Mision Cristiana, la palabra que cambia, presenta, servicio en vivo con el pastor Wilber Rodríguez. Una producción de Corporación Cristiana. En la cocina fuimos quebrantados y se apoderó de este sitio una presencia gloriosa y hoy se lo voy a adelantar, Dios va a tirar la atarraya. Muchos de ustedes que han estado jugando y los que se han inmiscuido, no se vayan a marchar cuando esté comenzando a dar la disertación. Porque hay personas que vienen con sus padres y se quedan allá afuera. Ahora, mi consejo, mejor quédense en casa, porque aquí no es un parque, no es un estadio, no es un sitio común y corriente. Tenemos que tener un gran cuidado, es donde la gloria de Dios se mueve de una manera tremenda, tremenda. Y sería ingrato usted de su parte, si usted no escucha lo que Dios quiere para usted. Así es que vamos a levantar una de nuestras manitas, yo no voy a terminar el mensaje. Desde ya yo le digo, siento un fuego tremendo en este lugar. Así es que levánteme una de sus manos, vamos a orar. Padre y eterno Dios que estás en el cielo, Señor te damos las gracias, porque has hecho posible de que cada uno de los que hoy nos hemos dado cita a este sitio, podamos estar con bien. Algunos hemos venido saludables físicamente, algunos han venido quebrantados de salud. Algunas otras personas han venido quebrados en su economía, quebrados en su familia, quebrados en todo el sentido de la palabra. Pero tú puedes hacer todas las cosas nuevas. Para ti, Señor, no hay nada imposible. Ahora haz una obra en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Regenera, restaura, y haz, Señor, con tu poder, lo que tú has tenido bien. Sanar a los enfermos, y colocamos en tus manos la vida de la madre, de nuestro hermano supervisor, de nuestro hermano Valenzuela, Señor. extiende tu mano para tocarle, Señor, ahí donde está la anciana, levántale con tu poder, sánale, quita toda enfermedad, Señor, desde acá, desde este rinconcito, de Chalchuapa, declaramos una sanidad divina directa sobre la vida de tu hija, Señor. Y ahora revienta las cadenas, y desata una conversión genuina, en aquellos que andan deslineados de tus caminos, Señor. Hay personas que han muerto sin conocerte a ti, personas que oyeron, personas que se dieron cita a un templo como este, y hoy están abriendo sus ojos a esta hora del día, en el mismo infierno, deseando que el tiempo o las horas retrocedan, pero ya es demasiado tarde, porque se han cumplido los designios tuyos, que está establecido que el hombre muera una sola vez, y luego el juicio. Señor, gracias por todas las oportunidades que nos das, porque nos has traído para cumplir un propósito grande, y hazlo. Gracias por las almas que hoy vendrán rendidas aquí al frente. Gracias por tirar la atarraya, porque tú vas a llamar a los que son tuyos. Háblanos, instruyenos, queremos oír de manera clara tu voz, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El texto viene fuerte, y no es que sea un pastor tan rígido, tan severo, pero me gusta hacer esto, y lo voy a estar haciendo, si Dios me permite vida, el año 2018. Si usted siente que no va a cuadrar con el mensaje, y no va a poder resistir, está en toda la libertad de irse para su casita, en toda la libertad de no quedarse adentro, porque pues usted puede salirse porque es libre, pero si se va a quedar para oír lo que Dios tiene para usted, entonces le voy a pedir que no se vaya a estar moviendo, y le voy a pedir por favor que me apague su celular. ¿Verdad? Si no puede porque usted siente que anda mal, y la palabra le va a tocar, usted es libre de salirse. ¿Verdad? Hay que le vaya mal, porque a nadie podemos bendecir que le vaya bien cuando rechaza al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, y con esto vamos a culminar. Este es el mensaje casi de los 24 años que tengo de estar predicando. Ahí anda, si el año tiene 365 días, este viene a ser como el mensaje en los 24 años, el mensaje, lo voy a decir así de esta manera, ahí por el 14 mil, 14 mil mensajes que se han predicado en 24 años. Si Dios me ha permitido enseñar la Biblia, ahí tenemos una buena parva de mensajes, ¿verdad? Esto va a quedar como un legado para aquellos que encienden su Facebook, o la página del Internet, las redes sociales, ahí van a estar plasmadas. Así es que abramos nuestras Biblias, y vamos a terminar con broche de oro el año, el último culto del año, Isaías 59, versículo 2. Dios nos va a hablar a todos. ¿Verdad? Isaías 59, 2. Comparta la lectura de la palabra con la persona que no trajo Biblia. Puede ser un amigo. Puede ser un amigo. O puede ser un hermano el cual no tenga espada, porque es recién convertido. Dice la Biblia, en el libro del profeta Isaías 59, 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Vamos a repetirlo. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Toca el que tiene la par y dígale no te vayas a estar moviendo. Apágueme su celular por favor. Tome su asiento si es tan amable. Algo que quiero mencionar antes de estudiar la Biblia yo no le voy a expresar mis propias ideas ni mis propios conceptos. Voy a expresarle el pensamiento escrito en este libro. Y quien plasmó ese pensamiento fue el Espíritu Santo. Quiero iniciar en esta tarde hablando acerca de dos cosas que se presentan en la vida secular. Como una persona se puede separar de su familia como una persona se puede separar hasta de su misma esposa. Como un individuo se puede separar de una sociedad la cual lo ha acogido. Lo resumo en dos. El tema a desarrollar le hemos colocado como nombre separación de Dios. Veamos lo primero que acabo de mencionarle como un pequeño bosquejo homilético. Como un hogar un hogar que está bien firme por muchos años pero por muchísimos años se ha mantenido la armonía se ha mantenido el diálogo se ha mantenido el amor en ese hogar. De repente todo lo que se cultivó porque todo eso se cultiva el amor no viene de arriba del cielo es algo lo cual nosotros tenemos que cultivar esa pequeña llamita desde el momento en que nos casamos. Señores de nuestro comportamiento dependerá la estabilidad de nuestro hogar del diálogo dependerá el que nosotros mantengamos la comunicación esposo con esposa. De todo lo que nosotros hagamos de manera respetuosa eso mismo eso mismo habrá de dar la pauta para que nosotros también seamos respetados. Pero ¿qué puede suceder con un hogar que tiene ese tipo de características que acabo de mencionar? y de repente todo se desborona hacia abajo y hay una separación hasta hay ahí una actitud que se agregan con expresiones amenazantes como dos meses tres meses y nos divorciamos. ¿Qué puede hacer que una pareja que ha tenido una estabilidad emocional espiritual de repente se venga a pique como nosotros decimos? La respuesta es ¿qué causó esa separación? sería la pregunta y la respuesta es esta es la misma infidelidad eso viene a destruir los hogares entonces fácil decirlo la misma infidelidad hace que una pareja se destruya se destruye la mujer se destruye el hombre y quien más quien se lleva la peor parte de ese hogar si es que hay hijos los cuales el padre ha engendrado son ellos los que se llevan la peor parte la mujer puede decir no te perdono el hombre puede decir yo tengo ya otra persona por allí que me va a ser más feliz que tú pero lo que sucedió allí en la disolución en la destrucción de ese hogar fue la misma infidelidad y cuando las personas preguntan bueno y por qué esa pareja se miraba tan feliz pero de repente se desboronó todos ellos eran ejemplares ejemplos en el vecindario ejemplos en la misma sociedad y las personas habrán de responder tanto el hombre como la mujer él me falló o ella falló eso hace que haya separación del hombre con la mujer o de la mujer con el hombre que puede hacer que un individuo se separe también de la misma sociedad que lo ha acogido algunas veces no se no se cumple esa expresión que yo estoy diciendo algunas veces la misma sociedad se encarga de expulsar a los que no son convenientes a los que se le llama los parias o los desechos de la misma sociedad porque una persona con un comportamiento no adecuado no es aceptado imagínese que puede suceder con una persona que sea separado de la misma sociedad esto me hace pensar en un ejemplo y lo voy a introducir ahora que estamos dando el inicio la apertura del pórtico que puede ser que un individuo sea separado excluido bueno la misma escritura nos presenta un ejemplo de todas aquellas personas que decidían trabajar con el gobierno romano alguien decía no tengo trabajo no puedo ir a trabajar en una granja porque trabajar en una granja y tocar tuncos o como nosotros llamamos cuches cerdos para mi es contaminarme no podían hacerlo entonces como no hay trabajo me he rebuscado por todos lados podría decir un judío y el único empleo que me salió me aceptaron mi solicitud y ya me dijeron que me van a pagar bien pero los padres quizás preguntaban hasta los mismos vecinos y amigos pero cuál es el tipo de trabajo que te han ofrecido y él podría decir bueno dicen que me voy a encargar de cobrar los impuestos del gobierno romano voy a ser un cobrador de impuestos entonces llamarse en esa época un cobrador de impuestos es que le pusiesen el apelativo de ladrón lo que aparece en la biblia no es la expresión literal que yo estoy explicando lo que aparece en la biblia es la expresión publicano que significa ladrón cuando alguien se desenvolvía o aceptaba ese tipo de trabajo eres excluido por la misma sociedad no te relaciones con ese ladrón eres excluido hasta de la misma sinagoga en donde la familia de los israelitas se reunían entonces si alguien le preguntaba a un joven o a una persona adulta y le decían ¿por qué te menosprecian? ¿por qué ya no te dan cabida dentro de la misma sinagoga donde se lee el libro del profeta donde se lee la tora él podía responder si era una persona hermano que al menos no le daba vergüenza podía decirlo de manera abierta es que me convertí en un cobrador de impuesto que puede separar a un individuo de una sociedad si en esa época un trabajo hacía que la misma sociedad judaica excluyera a un judío porque trabajaba de esa manera que no sería en nuestra época que puede separar a un individuo de la misma sociedad es cuando un individuo no se comporta de manera coherente con la misma sociedad es decir que alguien infrinja las leyes y cuando alguien infringe las leyes haciendo un daño físico hacia otro está tergiversando las mismas leyes está quebrantando las leyes que han sido opuestas por Dios según la Biblia porque Dios fue el que colocó los gobiernos según Pablo cuando escribe a los romanos cuando un individuo quebranta las leyes la sociedad lo margina es separado de la misma sociedad y va a parar a un bote lo que nosotros llamamos una cárcel es así como ya no va a haber por muchos años de acorde al delito que el individuo haya cometido estará 30 años algunos estarán hasta 25 si se comporta bien esa cantidad de años que le han puesto puede ser reducida a unos 15 a unos 10 a unos 20 si hay un buen comportamiento pero si no hay un buen comportamiento dentro de la cárcel puede comportarse de manera reacia y entonces le van a aumentar la pena separado de una sociedad por favor agarre los dos ejemplos que he puesto en la introducción que nos van a servir de mucho para poder desarrollar la temática de esta hora si es tan terrible que un matrimonio quiebre por la infidelidad si es tan terrible que un individuo sea excluido excluido de la misma sociedad por su comportamiento reacio o vil por sus acciones ese es cruel ese es duro que alguien lo lleven con esposas no esposas no mujeres no me refiero a eso sino con esposas esposado pero de sus dos manos que hasta siente dolor cuando lo suben dentro de un vehículo que no puede subirse porque no tiene la capacidad le han restringido el usar las manos porque no puede llevarlas adelante sino atrás y máximo si lo han atado con otro individuo en sus partes de los pies y la gente llega por ahí y dice pero que que pasó aquí verdad la gente se alarma en todos estos dos ejemplos la gente se alarma pero que puede ser más alarmante el separarnos de Dios y eso es lo que hoy vamos a desarrollar en esta última temática del último domingo y lo tremendo es que cae el 31 de diciembre que puede separar a una comunidad a un pueblo a una persona de manera individual del Dios que es todopoderoso del Dios que es misericordioso del Dios que es santo pues aquí lo dice y eso es lo que vamos a ver aquí dice el profeta Isaías cuando escribe en primer lugar veamos que es lo que separa al hombre de Dios dice pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios que es lo que separa al hombre que es lo que hace que una persona que al principio comenzó con fuego con entrega hace tiempos atrás se le veía se le denotaba que amaba al Señor en sus conversaciones con sus amigos ya sea del colegio de la universidad compañero de trabajo con vecinos bien dice un escritor de acorde a lo que tú tengas en tu corazón eso hablarás por eso es que en cierta ocasión un individuo que era tan envidioso pero tan envidioso porque en este mundo hay de todo por el mismo pecado el pecado distorsiona el pecado friega la vida del hombre este individuo tenía tanta envidia veía que el vecino prosperaba su casa bien arregladita porque el que está en Cristo es prosperado es Dios quien prospera la Biblia dice que Dios enriquece y la Biblia dice que Dios empobrece al que quiere enriquecer Dios lo enriquece y eso no es pecado cuando es de manera genuina ilícita es Dios no porque alguien venda marihuana no porque alguien venda cocaína o piedra ese tipo de prosperidad es pasajera ese tipo de prosperidad atrae dolor atrae miseria pero cuando Dios es el que bendice eso tiene durabilidad y Dios había bendecido a este hermano su casa muy bonita pero el otro individuo gastaba en licor gastaba en cuetes porque muchos gastan el dinero en lo que no es comida sea inteligente aquel pintó su casa arregladita y el individuo nada y como odiaba tanto al vecino que decidió recoger toda la basura que había en la calle y la puso en un depósito lo que nosotros llamamos un cumbo un cumbo de basura repleto de basura y llegó a tocar la puerta del vecino ya había planeado todo le iba a tocar y luego iba a correr porque a la par vivían ambos al abrir el vecino ya iba a estar encerrado el vecino era una persona que Dios le había dado sabiduría adentro de su casa había sembrado una viña tenía unos palitos de manzana y estaban bien cargaditos es que cuando Dios te bendice te bendice de verdad mano cuantos quieren la bendición de Dios en esta tarde sé que las personas se van a envidiar pero la Biblia es correcto cuando dice y todo lo que hagas tóquese así para aquellos que están en incertidumbre para el 2018 ay a saber si a saber si voy a terminar volo en una cuneta óyeme bien si te mantienes en la línea de Dios Dios te prosperará en espiritual y en lo material dice que todo lo que tú hagas tócate todo lo que yo haga en el 2018 si me mantengo en el Señor dígalo fuerte con convicción pues Dios ha dicho que prosperaré lo creen ustedes métasela en la cabeza y en el corazón eso es para nosotros entonces cuando el individuo hubo agarrado aquel depósito de basura el cumbo ¿verdad? comenzó a meterle hasta emparvó la basura y se paraba encima hasta que dejó topadito hasta el copete y llegó hasta le costó para llevarlo arrastrado no hay nadie dijo y tocó la puerta y cuando toca oyó que el vecino venía despacito y se fue corriendo cerró la puerta pero como el malo siempre quiere ver toda su perversidad hasta donde llegan sacó la cabeza por la ventana no contaban con mi astucia ese era chispirito entonces sacó la cabeza y el vecino vio y ahí puso el individuo no le bastó echar toda la basura sino que le puso una notita que le decía este es mi regalo del fin del año imagínese hermano un montón de basura ok el vecino metió la basura como pudo para adentro rompió el papelito dijo esto no me sirve y sacó toda la basura y la metió en una bolsa preparándola para cuando llegara el tren de basura al siguiente día comenzó a lavar el cumbo de basura el recipiente lo limpió lo dejó tan aseado hasta había olor en el cumbo de basura entonces cuando ya lo hubo limpiado lo hubo aseado comenzó a cortar las manzanas y lo topó hasta el copete aquel cumbo de basura ya como pudo topadito hermano no podía emparbarlo porque aplasta las manzanas hubiera llevado puré de manzanas entonces puso las manzanas bien arregladitas hasta el copete y como pudo lo llevó y alguien le dijo para donde va vecino para donde mi vecino que amo mucho le dijo y lo llevó y tocó la puerta él no salió corriendo sino que tocó la puerta este día 31 y el vecino perverso envidioso abrió y le dijo que quiere señor le dijo el vecino le dice vengo a expresarle que yo lo aprecio mucho y quiero darle este regalo para que lo comparta con su familia aquí le traigo el mismo cumbo que usted me llevó repleto de basura se lo traigo lleno de manzanas aquel hombre sonrojó porque ahí estaba avergonzado fue afrentado y tan sonrojado estaba que le hizo una pregunta ¿por qué usted me trae manzanas yo habiéndole dado basura? porque vecino le dice nosotros damos de acorde a lo que haya en nuestro corazón si usted tiene maldad en su interior eso va a dar pero si su corazón está saneado por el Espíritu Santo y está limpio eso va a dar pero si está malo entonces las mismas maldades que hay en su interior eso es lo que usted va a dar cuando dé una sonrisa dé la de corazón cuando dé un abrazo dé lo de corazón porque su corazón está limpio de lo que hay en tu corazón eso es lo que tú puedes dar si hay basura basura vas a dar como el vecino estamos aquí iglesia aprendemos de estos ejemplos ¿verdad? entonces cuando una persona ha servido a Dios con todo el amor con todo su amor con todo el corazón y de repente uno comienza a chequear y dice bueno ¿dónde está aquel hermanito que se sentaba aquí? algunos le dan la noticia él partió a la presencia del Señor en la respuesta pero otros dicen ¿dónde está aquel que era coordinador de diáconos? ¿dónde está la hermanita que se sentaba en la parte de atrás a la orilla de la pared? porque ahí le gustaba dormirse hay quienes buscan la pared para dormirse con los que están allá no me meto es con otros ¿verdad? ¿dónde están? ¡ah! se fueron ¡ah! algunos decidieron irse para Guatemala pero lo que sucede es esto cuando uno chequea cuando uno averigua cuando uno inquiere es que ellos se fueron alejando se fueron alejando comenzaron con tres días con cuatro días con cinco días porque tuvieron que atender por dos semanas su negocio y ya no se acercaron hoy en diciembre porque me contaron que vendían cohetes y otros me contaron porque vendían manzanas y uvas en el mercado más ellos no se percataron que en ese alejamiento iba a haber un enfriamiento espiritual y cuando hay un enfriamiento espiritual el mismo enfriamiento espiritual te llevará a cometer cosas que no son correctas de tan frío que una persona está que comienza el enemigo a lanzarle dardos a lanzarle propuestas de las más apetitosas verdad como ya está más cerca del mundo pero alguien diría pero que exagerado el pastor si si apenas quince días si apenas un mes si con un día no podemos caminar un día separados del creador tú y yo fuimos creados diseñados para ser seres sociables para mantener comunicación los unos con los otros no para estar escondidos en una posilga en un cuartucho hemos sido creados para ser sociables para comunicarnos pero más que ser sociables ante las demás personas que pertenecen a una sociedad fuimos creados para honra y gloria de Dios ojo oído cuando Dios hizo al hombre del polvo hizo el envase todas las demás cosas ya lo he dicho aquí una y otra vez fueron creadas por el poder de su palabra todas las cosas pero lo único que no fue creado con el poder de su palabra fue el primer hombre de donde venimos nosotros sino que Dios agarró dicen algunos expositores de los cuales yo he leído Dios agarró arcilla lo más normal es decía alguien te aconsejo que digas mejor que Dios agarró polvo entonces creó al hombre del polvo y lo hizo a su imagen y semejanza se refiere a imagen y semejanza a aspectos morales y espirituales no a lo físico entonces cuando cree el envase a su imagen y semejanza viene Dios no hace como hizo con la flor y la fauna sino que Dios le da de lo de él al hombre dice que le dio alito que es la expresión aliento de vida es decir que al darle aliento de vida al cuerpo inerte al envase inerte Dios Dios le estaba dando vida pero de su espíritu por eso es que el cuche no lleva lo de Dios el perro no lleva de lo de Dios el elefante no lleva de lo de Dios el mono no lleva de lo de Dios la lora no lleva de lo de Dios a pesar de que canta alabaré y repite la lora no lleva de lo de Dios ningún animal lleva de lo de Dios ni las plantas lleva de lo de Dios alguien me decía y me daba a entender o a conocer lo que el mismo cree que es correcto no era un hermano era un familiar mío que ella dice que si tú ves las plantas ahí ves a Dios si ves un árbol ahí ves a Dios yo le decía no la corregí no es así ahí lo que tú estás viendo son las obras de Dios no es que Dios ay que bonita esta rosa Dios porque eso sería entrar en idolatría señores Dios es Dios y la Biblia dice que el se muestra a través de sus obras los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos cuando vemos las estrellas y vemos el mar decimos Dios lo hizo mi Dios se manda él es excelente para crear porque dice que él creó todas las cosas perfectas ningún animal ningún ninguna planta tiene el espíritu de Dios nosotros sí tóquese no se siente bien usted lleva de lo de Dios y por tener de lo de Dios que es su espíritu que nos da vida entonces no podemos caminar separados de Dios pero que pasa con las personas que se distancian y uno se lo repite no se distancie delegue el dueño de una empresa delegue ponga trabajadores ponga gente de confianza no que no que me pueden robar si una bolsita de tomates me falta yo no puedo vivir sin una bolsita de tomates sin Dios no podemos vivir cuando hay enfriamiento uno se da vacaciones como los diputados de nuestro país muy larga las vacaciones y viene algo raro uno ahí por enero verdad o aparece raro ya no aparece con uniforme ya no aparece con deseo de servir ¿por qué? porque le pasa como la de demás mire la mamá no se equivoco la de este individuo cuando nació el niño lo sacaron del vientre pregunta ¿y cómo le vamos a poner al niño? de más y cuando creció era de más porque dejó a Pablo que era colaborador de Pablo de más de más y dice que como se dio sus vacaciones en el mes de diciembre se enamoró del mundo lea la biblia dice que de más se enamoró del mundo y dejó a Pablo cuando decimos la palabra mundo estamos refiriéndonos no al globo terráqueo sino al sistema que Satanás ha implantado se enamoró tanto de la chicagona yo creo que me entiende verdad hermano la chicago no me estema malinterpretando ok aquí hay rueda grande que da vuelta y vuelta no no puedo ir a la iglesia porque aquí estoy comiendo churros españoles comer churros españoles no es pecado el pecado es que usted sustituya su tiempo por dedicárselo al mundo que dedicárselo a Dios y que pasa se le ve muy extraños ya no ya no hay células en sus casas su forma de vestir comienza a cambiar su forma de hablar porque se le denota a alguien sus amistades ya no son las mismas son otras hoy pasa prendido en el celular doce horas al día y que tanto hablará con el señor me dijo un hermano de veras wow y cuál es el número usted ya me lo dio me dijo jeremías treinta y tres tres y cuando me da el teléfono una mujer chulona ese era su Dios una mujer desnuda pues y se fue apartando y apartando y hasta que su comportamiento se le denota que hay cierta indiferencia ahora hay rebelión vamos a la iglesia hermano no quiero hermano por favor alístese para hacer la obra no quiero pero que es lo que hizo que esta persona se fuera separando del señor veamos el primer pecado lo que dice el versículo número dos por vuestras iniquidades la pregunta sería si usted es lector de diccionario de cualquier tipo de diccionario ya sea de la lengua española o diccionario bíblico entonces le va a dar su interpretación su definición que es iniquidad la que nos hace separarnos de Dios por vuestras iniquidades bueno iniquidad es una acción mala e injusta esa es iniquidad una acción mala e injusta que nosotros hemos hecho en contra de Dios ese es pecado pastor si ya vamos a hablar estamos hablando de la palabra iniquidad iniquidad una acción mala e injusta la pregunta sería que es algo injusto de ahí viene de ahí viene la expresión injusticia cuando una persona se aparta del señor hermano se dedica a cometer injusticias pero que es una injusticia es una acción contraria a la justicia esa es una injusticia una persona que es injusta comete perversidades que es una perversidad es una acción contraria a la justicia o sea que un vicio acarre el otro un pequeño descuido que por una semana que por 15 días yo me interese en alguien y me interese tanto porque le amo que recorrí un buen trecho y dije yo lo voy a hacer y me acerqué y le pregunté al gerente de la empresa y le dije me disculpa le dije yo me presenté como pastor yo soy pastor de la iglesia ah ya lo conozco el que predica fuerte me dijo no le dije suave predico entonces ya lo conocen a uno verdad uno se vuelve popular cuando usted predica el evangelio entonces le dije yo me siento inquieto y quiero preguntarle le dije por uno de sus trabajadores le dije me puede decir señor cual es el horario de mi oveja le dije ah es suya me dijo no del señor le dije yo yo soy el administrador nada más le dije no y porque me dijo a cobrarle el diezmo viene me dijo mire que viejo hermano entonces no le dije yo yo no soy cobrador de impuestos verdad entonces y porque quiero saber su horario le dije ah me dijo el entra me dijo a las seis de la mañana y sale a las dos de la tarde wow dije yo entonces vengo está bien me la guardé en la bolsa y lo vi a los cinco días hermano porque no ha llegado a la iglesia le dije allá está su asiento el señor le ama sírvale y sabe que me dijo no hombre me dijo que no está viendo que yo trabajo todo el día y la noche me dijo esos jefes tan injustos que son me dijo vampiros valjeis así me dijo vampiros me chupan a sangre y por el mismo salario y yo le dije quienes son los injustos los patrones y le dije o usted me está diciendo la verdad y le dije estas expresiones está dispuesto a ir usted al polígrafo ah mire que bárbaro y el me dijo no hombre pastor no bromees no estoy bromeando está dispuesto a ir al polígrafo de Dios le dije yo que Dios todo lo conoce y comenzó a derramar lágrimas y comenzó a decirme no pastor me dice si yo soy el chueco me dijo sabe porque no he ido me dijo yo salgo temprano lo que pasa me dijo que me gusta el mundo me dijo ah que sincero dije yo está bien y le dije estas expresiones vas a regresar a la iglesia no me dijo pues muchos que han sido sinceros están en el infierno por las iniquidades muchos muchos se separan del Señor eso es lo que hace que una persona se vaya alejando y alejando y alejando y alejando usted tiene negocios yo tuve negocios y yo delegaba tuve mi negocio mañaneaba a las 4 de la mañana y estaba a las 2 de la tarde de San Miguel hasta acá y me recuerdo que nunca falté a mis compromisos espirituales aunque dormido con sueño débil físicamente cumplía mis compromisos de predicar pero que es lo que hace entonces no es el negocio no es el trabajo no el problema es que alguien ya se empapó de iniquidad ya comenzó a entrar en el jueguecito de Satanás y cometió una acción mala injusta y la injusticia es una acción contraria a la justicia y ahora está cometiendo perversidad algo que es sumamente malo y ya no le permite venir a la iglesia o viene pero únicamente una participación de las más frías sin tener ningún compromiso con Dios segundo pecado que hace que una persona se separe de Dios dice aparte de iniquidad han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y dice y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír pastor usted acaba de hablar de iniquidad pero porque que no es lo mismo pues no es diferente como podemos definir la palabra pecado según la Biblia en Génesis dice que cuando Adán pecó Adán y Eva fallaron la mayor parte de escritores expositores ellos dicen la palabra pecado es errar al blanco así entonces que atractivo no verdad que bonita esa expresión errar al blanco así como que alguien tuviera un arco con una flecha y tense y coloque la flecha y dispare por no tener pulso por no tener práctica no vas a dar en el centro así es toda aquella persona que está alejada del Señor tu vida no está centrada tu vida va por otro camino porque has cerrado el blanco has fallado a Dios y los pecados hacen barrera entre Dios y los hombres hacen una separación de las más grandes hermanito y cuando venimos a darnos cuenta estamos tan alejados pero tan alejados que creemos que estamos cerca pero quien denota tu alejamiento primero es Él en segundo lugar quien denota nuestro alejamiento son las personas más cercanas si tu esposa te ama te lo va a decir yo que te he visto que solo con el celular pasas ella te lo va a decir ella te va a hacer un chequeo y aunque sientas sientas enojo y comiences a irarte ella te lo va a decir tus hijos papá yo que siento que usted ya no es el mismo papá yo que siento que usted ya no nos dedica tiempo como antes ella te lo va a decir yo que te veo que solo prendido en la televisión pasas ella te lo va a decir y aunque te enojes aunque le digas cállate ella te lo va a decir tus hijos te lo van a decir porque ellos denotan tu cambio tu alejamiento papá usted que antes nos insistía ir al templo hoy no ahora quédense muchachas alista la metralleta para las doce ellos te lo van a decir cuando les presentes una emoción que es pasajera efímera pero si alguien te ama aquí en iglesia porque los que amamos a quienes están separados de Dios se lo decimos como yo lo estoy haciendo a la luz de la palabra uno se lo comienza a decir hermano porque hay personas que son tan verdad que quieren ahí ocultar que no hombre bienvenido hermano yo lo veo con una carita de querubín y con los ojos todos pandeados de la droga no hay que decirle la verdad no hay que andar bromeando hay que decirle la verdad ahí está su silla las puertas del templo están abiertas los dos portones de par en par pero yo he denotado hermano que usted viene relanceado antes venía bien seguido a las oraciones antes cantaba hoy con la boca cerrada tú tienes que decirles a tu hermano si lo amas yo lo veo pura momia hermano díselo ahorita ¿por qué no se lo dice? porque no lo ama ¿por qué no se lo dice a su familiar? yo que te veo que ya tú como que crees que ya tienes la vida eterna vienes y vienes y nunca le rindes tu vida a Cristo yo te veo tan alejado que ya no hablas de Dios ya no hablas de la Biblia hoy te sabes todas las películas que pasan en la televisión y hablas tanto de las novelas que yo te denoto que ya no te expresas igual que antes antes hablabas no hay que faltar el templo antes hablabas que hay que llenar el grupo de crecimiento antes hablabas de cosas tan lindas que las personas se decían ya basta ya no me hables de ese total Cristo porque eso es lo que había en tu corazón no había basura y ahora que hay basura das basura ya no das manzanas como el ejemplo que puse tus pecados tus iniquidades te fueron separando hasta estar en la postura en la cual te encuentras hoy cuando el pecado y las iniquidades hacen separación vienen consecuencias y son tan graves las consecuencias que se dan por nuestro pecado saltese la Biblia no vaya a ser como Casluna que se la salto verdad sino saltese hasta ciertos versículos que yo le voy a indicar hasta el versículo 9 las repercusiones que traen las iniquidades señores ahí se lo voy a leer por esto se alejó de vosotros ahí mismo en el 59 la justicia y no nos alcanzó la rectitud esperamos luz dice el que se ha separado de Dios y que es lo que viene tinieblas resplandores y andamos o sea esperamos resplandores es decir luz y andamos en oscuridad palpamos la pared dice el versículo 10 como ciegos o sea que una persona que se separa de Dios las repercusiones por sus iniquidades por su pecado regresa a una posición o a una condición similar a la de un ciego palpamos paredes como ciegos y andamos atientas quienes son los que andan atientas los ciegos señores como sin ojos tropezamos a mediodía como de noche estamos en lugares oscuros como muertos y es más severo lo que dice el verso 11 porque lo compara a un oso dice gruñimos como osos ¿cuántos gruñen aquí? es que es de las repercusiones de la iniquidad hay personas que solo gruñendo pasan yo conocí un amigo mío que pregunté por él en cierto día que fuimos a un entierro pregunté por mi amigo y mi amigo ¿qué se hizo? y la esposa me dice murió ¿y por qué lo recuerda? porque solo gruñendo pasaba a tal grado que estábamos en la iglesia y alguien por ahí no yo que conste eso no yo le puso gruñín porque solo gruñendo porque solo gruñendo usted conoce a alguien aquí que gruña como un oso no me gusta lo que nunca pasa en la iglesia esa es una señal de separación porque cuando usted está cerca del Señor usted no gruñe como oso usted alaba y bendice el nombre del Señor en todo tiempo pero ahí están las repercusiones de nuestras iniquidades hay gente que dice ay que feo hoy me cae mal que hoy haya caído 31 hay gente que solo renegando pasa entonces gruñe dice gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas y esperamos justicia y no la hay salvación y se alejó de nosotros y dice el verso 12 porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados mire la grande repercusiones que trae cuando una persona se aparta del Señor yo creo que esto es que no le hablé al principio en la introducción las repercusiones que trae la infidelidad porque hay individuos que son tan sinvergüenzas que dicen con la otra me va a ir mejor yo tengo un amiguito por ahí que ya va por la sexta y todas le han dejado una cicatriz una le rajó aquí mire man aquí si tiene una cicatriz él con toda confianza como es mi amiguito me la enseñó tamaña rajadura con el cuchillo la otra le hirió aquí porque todas cuentan la misma historia me han querido matar todas cuentan la misma historia seis ya seis y tuve una amiga también que hacía lo mismo y cambiaba y cambiaba hasta que tuve el encuentro personal con Cristo y le dijo él ve a llamar a tu marido le dijo y que le dijo la mujer no tengo le dijo y el señor que le dijo cinco maridos has tenido y el que tienes o sea que era el número seis hermano es mi amiga también mi hermano las amigas del pastor uy porque así es el hombre cuando no ha hallado satisfacción en su alma peca y peca comete iniquidades comete pecados más se va alejando pero gloria a Dios que Dios nos trajo en esta noche porque más de alguien cree que está actuando lo mismo cree que todo le va a ir bien no hombre si no hombre si unos cuantos billetitos que me gane no si no me va a ir mal en la vida separado de Dios nada podemos hacer yo prefiero hermano ya hice votos no hace falta que llegue a las doce de la noche hoy este día los hice hice votos Jacob hizo votos no estamos hablando de hacer un intercambio sino votos si me guardas me cuidas me prosperas de todo lo que tú me dices el diezmo apartaré para ti dijo Jacob mis votos son diferentes porque pastor si no hemos terminado el dos mil diecisiete el primer segundo que pase después de las doce de la noche ya estamos en el primero de enero del dos mil dieciocho hay que hacer votos ¿cuáles votos? señor quiero que tú me uses más pero ayúdame a vivir en santidad señor quiero quiero terminar con las votas puestas señor quiero que abras cuarenta filiales más y allá va a responder porque el domingo que viene presentamos dos pastores más el pastor que se queda en una de las filiales de allá de jardines del refugio y el otro que se va para Guatemala hoy entramos en conversación y me dice pastor yo me voy en mi aquí el señor me envía a mí entonces ya yo respondiendo apenas se lo dije hoy en la mañana cuando me arrodigué cuando amaneció le dije señor haz lo que tienes que hacer no es como aquellos que se levantan ay en última yo me dejó una chiva una chiva vieja una vieja burra entonces que se levantan llorando que ay que ya se terminó el año ay entonces no es así uno es feliz uno platica de tú a tú con él porque él es una persona que te oye eso es lo que dice acá el versículo dos cuando alguien se mete en iniquidades cuando alguien se mete en pecados dice vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ir pero cuando tú estás en la línea de Dios dice la Biblia que Dios inclina a su oído al clamor de los suyos y viene el mismo Dios te motiva cuando estás en la línea cuando quieres seguir fiel cuando te santificas Dios te dice en Jeremías 33.3 clama a mí y yo te responderé en el 2018 y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces a la vez de que él vive entonces ¿por qué no hacer votos? ¿por qué no decirle a él hablarle Señor yo necesito esto de ti ya pronto nos vamos a ir a meter a oriente a abrir obra ya pronto hace poco vino un hermano de Estados Unidos dedicamos varias horas para él porque quería platicar conmigo yo sé que me está viendo en Arizona y platicamos casi no nos alcanzó la mañana y platicamos y platicamos y me dice pastor créamelo que yo si me reconcilié con el Señor y volví a él es por un mensaje que se puso en la radio en el internet de su iglesia y como a través de ese mensaje yo reconcilié el Señor me transformó me cambió tómeme en cuenta que yo soy 100% de la palabra que cambia entonces cuando él me dijo esas expresiones verdad vengo yo y agarré confiancita agarré confiancita o sea que me dio la mano y yo le agarré el codo y le dije entonces cuando usted esté allá no se le olvide cuando porque hablamos de muchas cosas de una restauración cuando todo mientras yo aquí voy a estar hablando con mi familia con otros hermanos cuando todo Dios lo cristalice abra la primera célula y saben que me dijo él la vamos a abrir pastor vamos a abrir obra de Dios en Arizona ay hermano y usted donde la va a abrir en la narizona que ya su nariz le apunta para un sitio y para allá va usted no camine donde su nariz le apunte camine donde el Señor le guíe Cristo es el camino y la verdad y nadie viene al Padre si no es por el señores él mismo lo dijo yo soy el camino la verdad y la vida no caminemos donde nuestro nariz nos apunte mantengámonos en la línea de Dios si alguien le ofrece pecado hoy en esta noche y le dice no hombre si una no es mala ese pastorcito que tenés porque ya me mandaron a amenazar que solo porque acá hermanos predico la verdad el individuo me mandó a decir se lo conté a mi esposa por si me hayan tirado en un basurero verdad entonces por ahí me mandó a avisar que me iba a mandar a pegar una grande tunda porque yo era una persona que hostigaba en Chalchuapa y le tengo una buena noticia le voy a enviar este mensaje te voy a seguir hostigando en el 2008 2018 y si Dios me permite vida te voy a seguir hostigando en el 2019 y si llegamos al 2020 vamos a seguir hostigando al diablo aunque no le guste Dios tiene poder una amenaza no me mueve pero ahí está no me hostigues me dijo les hostiga la palabra les resuena en los oídos por si hay alguien que se ha desalineado y comenzó así unos años atrás corriendo la buena carrera y algo le pasó como lo que acabo de mencionar una no es mala echate un rompopito por allí hermano mira que te va a dar fuera más que la viagra vas a tener virilidad echátela mira mira como se llama la botella Shakira no hombre si usted se le echa va a comenzar a mover las costillas eso le gusta mover el cuchumbo verdad no hombre echátenle un poquito mira se llama la botella se llama Mar Anthony y usted ve la fotito ahí en la botella de vino no hombre no se llama así para los que les gusta el fútbol aquí les viene Ronaldo se llama la botella hasta brilla no hombre Ronaldo no es nada Ronaldo el Real Madrid no hombre Barça abrimos ahí se llama la botella viene pegado mesida la que el diablo te va a pegar porque dice Messi te va a mecer no te cae mal mira Messi se la toma todos los que toman de este whisky se hacen futbolistas te la crees tú al diablo dile diablo no te la creo esa es mentira tuya tú eres mentiroso diablo no te la creo una me hace daño no échate un purito que no te hace daño te va a elevar en las nubes no te vas a acordar de tu familia de los problemas económicos no te lo eches mantente en la línea del Señor la Biblia nos recomienda una frase en Apocalipsis sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida no aceptemos la propuesta de Satanás mantengámonos en la línea de Dios si usted necesita arreglar cuentas con Dios hoy para hacer votos hágalo hoy si le hemos fallado en algo a Dios hemos cometido alguna transgresión alguna iniquidad algún pecado a quien podemos decírselo no es al hombre sino a Dios quien puede perdonarnos pero tenemos que hacernos un chequeo ahorita como está nuestra vida hay algo que te está estropeando hay algo que te desanima es el mismo pecado los hermanos no tienen la culpa somos nosotros los descuidados es que la hermana me mira mal es que el hermano ya no me ve igual como antes no, somos nosotros cuando uno anda en pecado la Biblia dice que el que comete pecado es esclavo del pecado pero también te tengo una buena noticia que dice si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres hace dos minutos mientras yo estaba viendo la cámara vi una presencia de ángeles en la parte de atrás es algo real una bendición extrema grande viene para nuestra vida como vienen pruebas ataques pero ante todas esas cosas somos más que vencedores vamos a dar un aplauso al señor cierre sus ojos vamos a cerrar nuestros ojitos y a inclinar nuestros rostros nadie se vaya a mover por favor de su asiento solo usted sabe como está usted y Dios aquí no podemos meter a terceras personas pregúntele a mis hijos pregúntele a mi esposa no ella puede mentir por ti te pregunto a ti como está tu vida como está tu relación con Dios la mantienes o ya te separaste de él como lo hizo Pedro pero aunque te haya separado la gente del mundo te echa de ver si habla como él le dijeron a Pedro él habla como él y él no negó sigues hablando de Dios pero tu vida está alejada de él como la Biblia lo dice de labios me honran pero su corazón está lejos de mí Dios te llama hoy para que te santifiques Dios te llama hoy para que vuelvas a sus caminos quiero entonar una alabanza esa alabanza reza así y usted ya se la puede está escrita en el libro de lamentaciones por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayó su bondad nueva son gloria a Dios si Dios no ha permitido que fallezcamos es por su bondad es por su bondad a pesar de andar alejado de él él te ha guardado no te jactes es porque su misericordia ha venido hacia ti Dios ha sido bueno yo quisiera hacer una oración en esta en esta noche pero antes de hacerla yo quiero que usted por unos por un minuto un minuto es basto para hacer un examen a conciencia como decimos los salvadoreños porque la conciencia es lo que nos ayuda a aprobar lo que es bueno y a desaprobar lo que es malo por un minuto nada más examine lo que está mal examine le pido por favor que mantenga su rostro inclinado y sus ojos cerraditos en ese minuto que ya está transcurriendo hay cosas que ocultamos hay cosas que no nos dejan progresar espiritualmente ni desarrollar y estamos culpando a medio mundo por favor el primer paso para una restauración es reconocer que le hemos fallado a Dios hoy es un momento especial para para volvernos a Dios ya transcurrió el minuto si Cristo viniera hoy o mañana o cualquier día de estos eso es lo primero ¿está usted preparado? segundo si Él tardase un poco más pero si Él permitiese nuestra partida es decir el que fallezcamos porque así está establecido ese es el designio que el hombre muera una sola vez el Señor de la moto con su esposa quitémoslo a Él algo otros accidentes más que han sucedido de niños de hombres de personas que han fallecido todo este mes y si nos tocara a nosotros el que tuviésemos que partir ¿está usted preparado? entonces su respuesta usted me la da hoy pónganse de pie los que le van a rendir su vida a Cristo por primera vez prepárese si hubiera alguna persona que es amigo yo no me voy a agarrar mucho tiempo tengo tres minutos nada más alguna persona que es amigo y quiere rendirle su vida a Cristo por primera vez póngase de pie póngase de pie Dios le está llamando a usted alguna persona alguien que Dios trajo hoy acá esto no es coincidencia es un propósito de Dios el haberle traído a este lugar un minuto más habrá alguien quien necesite quien quiera rendirle por primera vez su vida a Cristo póngase de pie póngase de pie ahí donde usted está póngase de pie entonces ahora la invitación es para los hermanos que están caídos ya no le siga ocultando lo que Dios ya sabe comience con pie derecho termine con pie derecho e inicie con pie derecho pero bajo esa misma situación en la cual usted está viviendo no le va a ir bien pónganse de pie los que necesitan reconciliarse con Dios yo sé que aquí hay personas que son genuinas le fallaste a Dios la regaste pero no te quedes tirado en el piso reconcíliate pónganse de pie y vengan acá al frente los que van a reconciliarse rápido tengo dos minutos y voy a terminar ya yo les dije al principio Dios va a lanzar la atarraya el mensaje no vuelve vacío cuando hay personas que no tienen a Cristo y cuando hay personas que están caídas Dios bendiga al caballero nunca es demasiado tarde un minuto me queda un minuto habrá alguien más quien necesite reconciliarse con Dios habrá otra persona más póngase de pie cuando uno es sincero con Dios Dios estima la sinceridad no la hipocresía va a seguir falseando aparentando lo que no es va a ser como aquellos que vienen de visita que vienen a criticar lo que aquí hay hay para ser como ellos no soy nada el primer hipócrita es esa persona porque nunca es nada y es un tapón que impide que otros conozcan de Cristo si usted está en un estado en el cual ni usted se ha dado cuenta pero nosotros sí y su familia que usted se ha alejado vuélvase a Dios reconcíliese entréguele su vida a Cristo ya no siga de rebelde va a morir un día y en un ataúd aunque digan expresiones bonitas es demasiado tarde vamos a hacer la última invitación hermano pero hermanos hermanitos les quiero recomendar esto mírenme para acá los que están sirviendo y voy a pedir no dejen a nadie de por medio desde adelante hasta atrás agréguense los que están atrás los hermanos diácones desde adelante hasta atrás vaya donde las personas que usted ha visto que no han estado viniendo vaya una persona puede presentarle un sin fin de excusas pero vaya donde esa persona y dígale mira yo te he chequeado yo te he visto no yo estoy bien no no dejémonos de cosas tú te estás alejando del Señor háblele con sinceridad vaya donde están hermanitos no solamente miren a las personas sino que vayan agáchense inclínense Dios bendiga a la dama que viene acá adelante vaya por favor donde está esa persona dígale con vos esa quien el Señor te está llamando contigo es no vaya a rogar a nadie de manera desmedida sino que dígale una o dos veces el entendido a señas señores allí agréguense no dejen a nadie de por medio dile como está tu relación con Dios pongámonos de pie todos pongámonos de pie todos vamos a hacer la oración pónganse de pie ahora pregúntele que está a la par como está tu relación con Dios pregúntele aprovechemos hermanos diáconos como está tu relación con Dios te separaste has cometido alguna iniquidad algún pecado que te ha separado de él dile nunca es tarde para comenzar el Señor te llama hoy levantemos nuestras manos hacia arriba intercedamos un minuto el Señor ya comenzó a reventar cadenas ya comenzó a reventar cadenas su Espíritu Santo se está moviendo en esta noche hay personas que están siendo inquietadas por el poder de Dios Dios te está llamando hoy arregla cuentas con él no te vaya a ocurrir que al principio del año 2018 que ocurra la tuya hoy ves los periódicos hoy ves las noticias mañana tú serás la noticia pero si tienes a Cristo es una cosa diferente ya estás preparado habrá alguien más vaya donde está su familiar vaya donde está su hijo vaya donde está su amigo y dígale el Señor te está llamando hoy él te llama las cadenas caen los muros son derribados Dios bendiga a la otra señora las cadenas caen señores el poder de Dios se está moviendo hoy en este lugar dile tú necesitas volverte al Señor tú necesitas arreglar cuentas con él te ha distanciado te he visto que tu comportamiento ya no es el mismo te has alejado tanto pero tanto aunque le diga no es verdad yo estoy bien mírame que estoy sobrio no dile se te denota Dios te llama hoy regresa a casa cual hijo pródigo eres el Padre te espera voy a llamar a cuatro personas más y termino cuatro personas más entre ustedes están esas cuatro personas habrá alguien más en esta noche abóquese salga de su asiento en esta noche el Señor te está llamando todavía puedes poner en ejercicio el sentido del oír cuando ya nuestro cuerpo no tiene aliento de vida ya los cinco sentidos están totalmente inhabilitados habrá alguien de esos cuatro que estoy llamando cuatro personas y vamos a hacer la oración por toda la iglesia en esta noche donde está el número cuatro quiero orar por usted permítame concédame el grande privilegio orar por usted ya no camines separado ya no camines fuera del Señor te va a pesar te va a ir mal aprende de las experiencias de otros que se han alejado y se van alejando hasta que se oye la noticia volvió a las cosas del mundo muertos en sus delitos y pecados vamos a hacer la oración señores cuando vaya orando usted tiene tiempo para correr aquel frente padre y eterno Dios que estás en el cielo señor te damos las gracias por tu palabra por reventar las cadenas y por todas aquellas personas que nos están escuchando a través de las redes sociales en cualquier parte del mundo salva las almas que son tuyas señor gracias por los que hoy han venido rendidos a tus pies gracias señor por ser tan bueno en el nombre de Jesús amén y amén demos la bienvenida a estas personas quiero hacer una oración especial levántenme una de sus manos no les voy a pedir que pasen aquí al frente todo como se ministerios asociados la palabra que cambia internacional presentó la poderosa palabra de salvación depósito a tu iglesia en tus manos tu palabra dice que el que está en tus manos nadie lo arrebatará que tus promesas se cumplan hacia aquellos que te sirven hacia aquellos que te aman señor guardanos a todos líbranos de toda tentación y de todo mal acógenos con el manto de tu misericordia levante sus manitas hermano levante sus manos hacia arriba levante sus manos no se canse no se canse siervo sierva del señor levante sus manitas esto se cumplirá en ti lo que dice la palabra del señor Dios es tan bueno bendícenos usa nuestras vidas de una manera sorprendente señor y especial el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré él te librará del lazo del cazador de la peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro escudo y alarga es su verdad no temerás el terror nocturno ni saeta que huele de día ni pestilencia que ande en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya caerán a tu lado esta es la promesa mil y diez mil a tu diestra más a ti no llegará ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos dice la palabra porque has puesto a Jehová que es mi esperanza al altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra sobre el león y el áspir pisarás hoy harás al cachorro de león y al dragón por cuanto en mi apuesto su amor yo también lo libraré le pondré en lo alto por cuanto ha conocido mi nombre me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia lo libraré y lo glorificaré lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación eso es para usted y para mí cuántos están preparados para la venida de Cristo levántenme la mano mantenga su mano en alto me alegra estamos en la misma sintonía siéntese por favor queremos terminar con esto gracias por haber permanecido apoyando todos los proyectos durante todo este año por aquí han ideado hacer algo todo este año todo este año todo este año es para mí que no Gracias.